Mirá, ayer me llevé una sorpresa total, porque vinieron todos mis amigos, todos los amigos de mis hijos, mucha gente del municipio, de todos lados. Ayer fue récord de récord. Y es un día más, pero no es un día más, es un año más que se nos va a través de la Pachamaba. Y vamos a seguir cosechando amigos, cosechando plantas, cosechando caña con ruda. Bienvenido sea para todos, porque la verdad me siento muy agradecido de la gente que estuvo compartiendo con nosotros un día tan especial como la Pachamaba. En cuanto a las bebidas, vos decís, trabajás mucho para ellos, ¿no? Porque tienen años de maceración, ¿no? Mirá, yo la cosecho de un año para el otro, ¿viste? Estoy cosechando la malva, compro y cosecho, la bebiste, comprando las botellas también, pero todo se hace con amor, con sacrificio, porque hay que esperar un año para venderla después, ¿viste? Porque si no, no sería ganancia. Entonces, este año fue récord, 400 botellas. Podría haber sido un poquito más, pero ya, ¿viste? Era lo último que estábamos haciendo, ¿viste? Para dejar bien, para que la gente se sienta satisfecha de venir a buscar su cañita con ruda, ¿viste? Ya hace años decíamos esto, pero que sea domingo, ¿fue particular? ¿Sumó que más gente se acerque? Fue muy especial, porque ese día, el domingo la gente está en la casa, entonces puede salir más libremente a buscar la caña o tomarse la caña con ruda, porque es así. Bueno, y familias enteras vienen a buscar, ¿no? Familia con chicos, gente de 80, 90. Ayer tuve dos personas de 90 años, amigos del final, mi viejo, de los amigos Quintana de Pilar, los famosos Quintana de Pilar, y hacía tantos años que no los veía desde chico, ¿viste? Y cuando me emocioné, porque eran gente amiga de mi papá, ¿viste? Y así sucesivamente vienen a compartir, a tomarse su cañita y a llevarse su botella. Y a compartir historias que vos también sabés, ¿no? De tu padre, historias que hay seguramente y muchos recuerdos de cada lugar donde estuvieron, ¿no? Mirá, ayer pasó algo muy lindo. Yo a los Quintana hacía, qué sé yo, 40 años que no los veía, 50. Y estuvimos charlando acá y ven la foto de Gatica allá. Y yo le contaba a la gente de acá que Gatica había estado en los boliches de mi papá, pero el barrio restaurante que tenía atrás de la iglesia, a donde fue Chapay, que lo vendió mi papá ahí después, y compró, hizo acá, todo esto lo hizo mi viejo, ¿viste? Compró. Y en una de las últimas peleas de Gatica, que peleó en el Lunapar, esa noche se habrá tomado, tomó el colectivo, ¿viste? Y se vino para pilar la línea 141, ¿viste? Y el colectivo era muy amigo de mi viejo porque paraban a tomar café ahí. Y le dice, laucha, vení que tengo una sorpresa para vos. Entonces lo lleva al colectivo y cuando lo ve me dijo, sí, Gatica, ¿qué está haciendo acá? Dice, se me durmió en Capital, dice, lo tuve que traer, dice, no, no podía despertar. Me hace ese la aguchada, me lo banca hasta que yo pegue a la vuelta. Dice, a ver si consigo a alguien que yo lo lleve, ¿viste? Porque nunca había venido a pilar Gatica. Bueno, se bajó, mi viejo lo atendió, le dio café con leche, y se quedó 15 días en el boliche de mi papá. Y se estrenaba en el fondo, mi viejo tenía un fondo. Y te podés imaginar, Gatica en Pilar era el campeón argentino, sudamericano, había peleado un boletito mundial, que se le hubiera dedicado a Perón, que fue para esa pelea. El primer round puso la cara y lo noquearon a Gatica, ¿viste? Y son esas historias que te quedan latentes porque me las contó mi viejo tal cual como era. Y yo las cuento tal cual como es. Y ayer da la ocasión que vino Quintana que lo vio a Gatica en el boliche de mi viejo en el año 1950, 51, ¿viste? Y son esas cosas lindas de la historia de Pilar, de la historia del boliche de la laucha, hay un montón de esas historias, ¿viste? Por eso traigo a colación, ¿viste? Que muchas veces cuando yo digo, tuvo tal personaje. Es verdad porque mi viejo era un tipo muy recto, muy querido, ¿viste? Y lo seguimos extrañando porque gracias a él tenemos lo que tenemos ahora, ¿viste? El sacrificio valió la pena de mi viejo para que lo sigamos cosechando nosotros. El hijo, tienen que construir a los nietos también. Año tras año decíamos la caña con Rude y le van metiendo algunos condimentos. En este caso la figura de tu papá en la misma botella de la caña, ¿no? Sí, porque es un homenaje a mi viejo, ¿viste? Porque él fue un grande, entre los boliche de Pilar fue un grande, ¿viste? Una buena persona, servicial, no tenía problema con nadie. Acá nadie se iba sin comer. Acá, tenga o no tenga, mi viejo no tenía drama. Por eso mi viejo está ahí arriba, inmortal. Muchas gracias. No, yo por eso me siento muy orgulloso de tener el nombre de mi viejo, el apellido, y que me digan laucha, más satisfecho todavía. Muchas gracias ya por la nota y a toda la gente de Pilar, muy agradecido por este acompañamiento en el Día de la Pachamama.